Soy consejero directivo de la Facultad de Humanidades por la agrupación Franja Morada. Soy estudiante de la carrera de Historia, soy secretario por el Centro de Estudiantes de la Carrera de Historia y queríamos invitarlos a todos a participar de los grupos de estudio que estamos realizando. En las carreras de Comunicaciones y Letras estamos dictando Historia Regional, Sociología, Investigación Periodística, Comprensión y Producción de Textos, Literatura y Prácticas Críticas. Todos con responsables y con horarios, así que les pedimos que se acerquen. Y también queríamos invitarlos a participar a todos los estudiantes de Historia que puedan ver este video a la décima jornada de investigación de Historia en la ciudad de Mar del Plata. Estamos organizando con Lourdes Gómez Cervera, Wilfredo Flores y quien les habla. El costo es 970 pesos y bueno, acérquense a la mesita y nosotros les vamos a estar informando y dándole bonos si quieren vender para que se les haga más económico el viaje. Cubre todo, 970 pesos, pasajes, estadía, acreditación y exposiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!